¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como les había comentado previamente, ya hice dos videos paranormales, los anteriores dos. Entonces, como les había comentado en redes sociales y aquí también, me gustaría de repente meter videos así como de casos criminales y cosas así, casos policíacos. Y el día de hoy les traigo un caso que desafortunadamente ocurrió este año 2021, hace unos meses atrás. Y lo creepy de este caso, por decirlo menos, perturbador, todo lo que ustedes quieran ponerle ahí, pues ellos dijeron lo que habían hecho en un video de YouTube. Entonces, pues sí está muy extraño que aparte de que cometen un crimen horrible, lo dicen en video así como si nada hubiera pasado. Igual que el otro caso de la niña que mateó a su hermana, que les enseñé que subió videos en TikTok, hace unos videos atrás, lo pueden buscar. Así que pues hoy vamos a ver este caso. Está muy perturbador de verdad y les digo, o sea, lo raro es que publican cosas en redes sociales como, no sé, como que creyeron que nada les iba a pasar y ahí fue cuando les llegaron. Así que el día de hoy les voy a contar el caso de Aaron Guerrero y Sierra Halset. Como este video fue publicado en YouTube, no sé si YouTube esté como que quitando todo el contenido de esto por lo mismo, porque el video fue publicado y baneado de YouTube por el contenido de este. Así que bueno, ya saben, en caso de que no encuentren los videos que yo les estoy diciendo que voy a poner, porque a este punto, pues apenas estoy grabando, no sé si al editarlo y ponerse clip de video, pues YouTube lo vaya a bajar. Si no lo encuentran en este video, por favor síganme en mis redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok y tengo Twitter. Solamente esas redes sociales son las que están listadas en la cajita de descripción y son mis redes oficiales, no tengo otra en ningún lado más que este canal y las cuatro redes que están en la cajita de descripción. Y pues bueno, recuerden enviarme su historia paranormal porque el siguiente video va a ser de historias paranormales que ustedes me cuentan, experiencias paranormales. Recuerden adjuntar imágenes, videos, audios, lo que ustedes tengan a su historia y me lo pueden enviar al mail que también está en la cajita de descripción, se llama historias paranormales marijó, creo. Así que bueno, pues recuerden suscribirse y si se suscriben, les va a llegar un juguito de naranja a sus casas de magia y amor y si no les gusta el de naranja, pues les va a llegar de manzanita. Y recuerden que si le enseñan mi canal a algún vecino amigo o lo que ustedes gusten y les gusta y se suscribe, les va a llegar por dos, o sea, dos juguitos. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, este caso como les comento fue este año, hace unos meses, ocurrió en abril del 2021 y como les dije, los dos involucrados en este crimen son Aaron Guerrero y Sierra Halset. Aaron solo tenía, es Aaron o Aaron, no sé, Aaron solo tenía 18 años y Sierra tenía 16, o sea, chiquitos. Ellos dos eran pareja, eran novios, ya tenían algunos meses de relación, pero su relación era como muy tóxica, ya habían intentado escaparse a Los Ángeles, ellos vivían en Las Vegas, Nevada, habían intentado escaparse a Los Ángeles y tenían una relación como, pues sí, bastante turbulenta, por lo cual los papás como que trataron de separarlos, les dijeron que ya no se podían ver, que pues ya basta de esta relación porque pues todos estaban involucrados y ellos obviamente pues se molestaron por esto. La persona que más trató de separarlos obviamente era el papá de Sierra porque pues era su hija única, entonces pues sí trataba de cuidarlo y veía que pues que su hija pues se comportaba muy diferente con este novio, entonces pues como que trató de alejarlos. Esta situación pues no le parecía nada a Aaron y a su propia hija a Sierra. Entonces pues qué es lo que ellos proceden a hacer, deshacerse del papá de Sierra, así tal cual lo están escuchando. Entre ellos dos se pusieron de acuerdo para un día ir a deshacerse de él, por no poner la palabra explícita, ya saben que YouTube nos restringe un poquito, y lo que hicieron fue con una sierra eléctrica, ya saben, como que cortarlo, con un cuchillo terminar con su vida, y para finalmente tratando de que todo se borrara trataron de incendiar al señor. Lo que ocurrió fue que pues al dejar ahí como que el cuerpo incendiado pues toda la casa se consumió. Lo que da tristeza de este caso es que pues bueno, obviamente tú no esperas que tus hijos te ataquen de esa manera, aparte todavía en las redes sociales del señor pues había fotos de ellos dos, o sea, de él con su hija y así de que te quiero, no sé qué, digo, pues obviamente era su hija, la cuidaba y eso era todo. Cuando esta pareja le quita la vida al papá de Sierra, huyen, obviamente, ¿no? Se van a Salt Lake City, que es otra ciudad de Estados Unidos, y estuvieron como seis días prófugos de la justicia. Obviamente se hicieron prófugos ya que encontraron el cuerpo y ellos dos pues estaban totalmente desaparecidos, porque fueron seis días que estuvo el señor ahí como, o sea, no sabían quién era porque pues toda la casa estaba quemada e incluido su cuerpo. Cuando entran a la casa, ya que le apagan el fuego y todo, entran, ven el cuerpo del papá de Sierra, ven que en la cocina ahí está la sierra con la cual lo cortaron, cuchillos, todo ensangrentado, entonces fue que hicieron la unión que se trató de cubrir el crimen con fuego y pues acabó de que toda la casa se quemó. Ahora, como ellos dos estaban prófugos, pues no tenían dinero, tenían solamente 18 y 16 años, entonces lo que hizo Aaron, o Aaron, fue robar las tarjetas de crédito de sus papás. Entonces con eso andaban como que viviendo y pues obviamente hacían pagos aquí y allá y los papás ya tenían dos días a este punto de no saber nada de su hijo y veían que se hacían cargos en otras ciudades y era así de que, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a cancelar las tarjetas. Y fue cuando ellos se quedan sin dinero, o sea, como sin provisiones para andar viviendo por ahí. Yo creo que ellos pensaron que se iban de vacaciones después de lo que habían hecho porque pues sí, andaban de viajes y de que cambiaban de ciudades, se compraron esto, se compraron lo otro. Justamente cuando tenían tres días de prófugos, ya les estaba buscando la policía porque los papás de Aaron decían a ver, ya tenemos dos días que no sabemos de nuestro hijo, creo que ya es suficiente. Ya estaban con la policía, pero lo estaban buscando como si un adolescente se hubiera escapado de su casa. Obviamente nunca se imaginaron que realmente estaban buscando como al asesino de una persona. Entonces, esto fue a los dos días de que ellos huyeron, pero al tercer día ellos abren como un canal de YouTube, les digo que ellos andaban como si estuvieran de vacaciones, abren un canal de YouTube como de blogs y ellos así de que ¡Ay, hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube! Este va a ser nuestro blog y hoy es el día 3 y los dos hacen como el número 3 con las manos de haber matado a alguien. Eso lo dice Aaron, cierra vuelta y le dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no digas eso en cámara! Sí, pero valió la pena, contesta Aaron así como ¡Oh, bien quitado de la pena! Dice, valió la pena, le da unos abrazos, todavía intenta como buscarla de broma y jiji, jajaja, besos y besos. Ese fue el fragmento de video que se publica en YouTube. Les digo, ellos abrieron un canal como en pareja de blogs, así como hay muchos aquí en YouTube y como que fue la intención de que ya vivimos juntos y que bonito y están recargados como en una camioneta. Entonces, como les comento, los papás de Aaron ya les habían cancelado las tarjetas y pues ellos ya no tenían dinero. ¿Qué procedieron a hacer? Pues, asaltar gente para quitarles el dinero y pues seguir teniendo dinero con el cual comprar comida, seguir con el viaje y demás. Así pasaron seis días ya cuando se hizo la unión de que habían tenido problemas previos el papá de Sierra con Aaron, con su hija que aparece asesinado, su casa quemada, ellos dos no están. Entonces, ya se hace la unión de que una de dos o pues se la robaron tal cual a Sierra o pues los dos escaparon porque pues habían hecho lo del papá de Sierra. Entonces, ustedes saben que en Estados Unidos todo se mueve rapidito, todo el país como que se pone de acuerdo los policías para hacer las búsquedas porque pues estaban profugos y justo cuando se estaban subiendo a un tren, ya saben, ilegalmente porque pues tienen que comprar su boleto, ellos estaban tratando de subir. Los policías de ahí del tren es que los detienen y así de que a ver, sus boletos, échenlos y ahí es cuando dicen ay no, no traemos boletos, los detienen y es aquí cuando dicen ah, ustedes son los que andan buscándolos, ¿verdad? Por esto y lo otro y los entregan a la policía ahora sí. Cuando los entregan a la policía ya tenían como que en sus manos este video donde los dos ya estaban diciendo lo que hicieron entonces pues más bien no era de que Aaron se había robado a la chava sino pues que los dos eran cómplices y estaban huyendo. También la mamá del papá de Sierra es decir, la abuela de Sierra ya había reportado que no sabía nada de su hijo y de su nieta desde hace varios días entonces ya era como una búsqueda enorme, ¿no? O sea, el papá asesinado. Estos dos prófugos y las tarjetas ya canceladas por unos cobros raros que se estaban haciendo entonces ahí más o menos van haciendo como pues sí, como el trayecto de lo que estaban haciendo hasta les digo en Salt Lake City fue donde los agarran. Cuando ya los agarran pues ya dicen todo esto ¡Ah, ok! Esto pasó pues sí, ya había problemas porque todos, o sea, los tres papás, el papá de Sierra y los dos papás de Aaron querían pues separar la relación porque pues no les convenía porque se estaban portando mal porque ya habían tratado de huir anteriormente y después de todo se encontraron unos videos en Home Depot ya que los tenían arrestados y todo que fueron prueba de que sí habían planeado todo antes porque se ve a Aaron en la tienda de Home Depot comprando ya saben la sierra y las cosas para prender la casa hasta un juguito de naranja ahí están los videos encuentran el ticket o sea la compra y pues todo todo ya lo habían planeado porque además todo pues sí esos materiales que se ve que está comprando son los mismos que encuentran en la casa de sierra los dos son menores de edad recuerden que en Estados Unidos para ser mayor de edad tienes que tener 21 años pero aquí los dos están siendo juzgados como mayor de edad entre los cargos que tienen ellos dos son asesinato conspiración para cometer asesinato incendio premeditado fraudes con tarjeta de crédito y robo recuerden que anduvieron asaltando gente para conseguir dinero después de que les cancelaron las tarjetas al parecer quien planeó todo y fue la que incitó a la otra fue pues Aaron a Sierra entonces Aaron le están pidiendo la pena de muerte a Sierra no porque pues nada más andaba como de cómplice pero pues el que planeó todo fue Aaron todavía tuvo el descaro Aaron de declararse inocente cuando fue su pues si todo su juicio pero obviamente la justicia no descansa y como les digo pues se está esperando que se apruebe todavía la pena de muerte para él y pues yo creo que cárcel para toda la vida para ella por haber matado a su padre y esto es lo que les comentaba en videos previos obviamente tú ves de repente videos y tú ya no sabes a este punto si son de verdad o si son falsos ¿no? o sea puede ser que esté haciendo ya saben como los típicos POV que hay en TikTok de que ay sí matas a alguien y uy sí limpiando el cuchillito pero ahí dice sangre falsa bla 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 pero en estos casos cuando sí se suben videos que sí pasó algo en la vida real como el otro video de la chava que les digo que asesinó a su hermana uno ya no sabe como que sí tomarlo o no tomarlo como la realidad yo siempre les digo en internet no crean todo lo que ven y todo lo que escuchan pero de repente sí salen casos que sí se publicaron videos y cosas que sí fueron ciertas así que bueno fantasmitas pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan y ya habían escuchado de este caso les digo se hizo como el boom en YouTube y pues obviamente quitaron todos los videos que se trataran sobre esto sobre todo el fragmento de video les digo su canal pues quedó baneadísimo ya no existe y pues ya nada con sus nombres como que puede volverse a abrir en YouTube o sea en dado caso de que ella quisiera hacer otro canal y pusiera su nombre pues rechazado para siempre así que bueno pues díganme en los comentarios los estoy leyendo los quiero muchísimo nos estamos viendo el siguiente estoy nervioso porque de aquí voy al dentista les mando mil besos bye go y y Gracias por ver el video.